Tanto adiós Vieron mis ojos que ya no pueden llorar Tanto amor di a tus enojos que a nadie más pude amar Si te vas no habrán más lágrimas de amor Quedarán mis penas solas como hoy Si otra vez dices adiós Tantas veces te has marchado Que una más me da igual Hoy te irás Me dirás adiós Y a mi corazón no volverás Si te vas Este es el momento Ahora sí te puedes marchar En verdad No lo lamento Que hoy te tenga que olvidar Si te vas No habrán más lágrimas de amor Quedarán mis penas solas Como hoy Si otra vez Dices adiós Tantas veces te has marchado Que una más me da igual Que una más me da igual Hoy te irás Me dirás adiós Y a mi corazón No volverás No, no vuelvas jamás No, no vuelvas jamás Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar No, no ты No te puedo amar